Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otro video más dedicado a la quena en este video vamos a hablar de un tema muy bonito, un bolero de Iyapu ya que estamos en esa línea, que se llama del pozo de mis sueños y estoy haciendo este video porque es bastante corta la intervención de la quena y quería aprovechar de hablar de los recursos técnicos que utiliza esa canción bueno, es una intervención del medio que sería esta la voy a tocar una vez tal cual esa es la intervención del tema pero de lo que les quería hablar era de lo siguiente el recurso más utilizado aquí es el glisando que es este efecto o si no si ese tema lo tocáramos crudo, sin ningún recurso, sin ningún tipo de glisando sonaría así etcétera entonces el tema no tendría el sabor que necesita como bolero, digamos, para ser interpretado la gracia es, efectivamente, cuando uno escucha la canción en los glisandos que utiliza José Miguel Márquez bueno, en esa grabación creo que graba Antonio Morales pero es esa la gracia de tocar esta canción es una parte bien simple, bien corta, pero hay que aprovechar de ocupar los glisandos la vuelvo a tocar y ahora te pido que escuches y que identifiques donde van, digamos, estos glisandos y ya sabes que no hay que olvidar los glisandos Ok, espero que te haya servido este pequeño video Y nos vemos en otro, prontamente Que estés muy bien, un abrazo